Hola a todos, os presento a Israel Gutiérrez, que fue antiguo profesor de la universidad. Eso no se lo diga. Y que bueno, que nos va a venir a hablar sobre el reconocimiento de las emociones a través de programas informáticos y demás. Espero que la disfrutéis y bueno, un aplauso. Gracias. Bueno, pues nada, lo primero agradeceros todos estar aquí a esta hora. Y bueno, sí, como ha comentado la compañera, pues lo que vengo a hablaros es sobre emoticrítico. Porque es un proyecto para medir las emociones y que utilizamos en los debates electorales recientes y quién sabe si futuros. Entonces, para comenzar, pues quería presentarme un poco. Pues eso, como decía, me llamo Israel. Actualmente trabajo en Hackademy, que ahora os cuento un poquito más en qué consiste. Y bueno, pues además de eso, organizo en Madrid un meetup de innovación educativa. Hay gente, tanto gente de investigación como profes, como gente de psicología, etcétera, etcétera, que quiere hacer cosas innovadoras en el campo de la educación. Ya sea con tecnología o innovando con tecnología o innovando con pedagogía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues he sido también investigador aquí en la Carlos III, en el departamento de telemática, sobre tecnología educativa, profe. Espero que ninguno me hayáis sufrido. Y si me habéis sufrido, pues lo siento. Antes de eso, programador. Y bueno, antes de eso, pues también estudié por aquí Teleco. Y de hecho, pues hace un año estuve aquí en TechFest, pues también contando cómo hackear vuestra educación en la universidad. Que os animo a que le echéis un vistazo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para comenzar, como decía, voy a contar un poco más sobre Hackademy para poner en contexto dónde surge este proyecto. Entonces, bueno, pues Hackademy es una experiencia educativa para programadores. Es decir, para gente que ya sabe programar, no para aprender a programar. Pues que tienen unas inquietudes distintas, que están buscando un cambio profesional, que quieren encontrar un trabajo que les mole más. Y que quieren hacer cosas que de verdad les motiven y que les supongan un reto. Entonces, bueno, pues organizamos un retiro de dos meses, de nueve semanas. Donde pedimos dedicación completa. Entonces, es un esfuerzo que hay que hacer. No económico, porque es gratuito, pero sí en tiempo y en coste de oportunidad. Para juntarte con otras personas, con otros desarrolladores. A hacer proyectos open source y aprender, ¿no? Y mejorar tus habilidades. Entonces, bueno, esto lo hacemos en colaboración con algunas empresas. Y estos proyectos open source pueden venir de los propios participantes, una iniciativa que ellos tengan. O un proyecto open source ya existente al que quieran hacer una contribución. O puede venir de una empresa. Y como es el caso en la última edición, que terminamos en diciembre del año pasado, del proyecto Emoti. ¿Vale? Que vino propuesto por Mindset, que es una consultora especializada en temas de recursos humanos. Entonces, ¿en qué consistía este proyecto Emoti? ¿Vale? Que no es Emoti crítico, pero sí es un poco el germen de ese proyecto. Pues Emoti consiste en recoger información de emociones en tu lugar de trabajo. Y que la gente de recursos humanos o, digamos, más modernamente, gestión de personas. Y que se está un poco empezando a cambiar la terminología. Pues puedan tener más información del grado de motivación en los equipos. Y puedan tomar acciones para, al final, tener gente contenta en su trabajo. Que estés en tu trabajo y, bueno, pues, seas feliz. Pues esto, pues, lo, digamos, la propuesta de proyecto que se plantea es hacer un reconocimiento de emociones a través de imágenes de la cara. ¿Vale? Mediante un sistema de codificación que ahora después os doy los detalles. Y que, bueno, permite a través de cómo están colocados los músculos en la cara, dada una imagen, pues, inferir con un porcentaje de probabilidad qué emociones está sintiendo esa persona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, eso se procesa y se da a los departamentos de recursos humanos para que ellos, bueno, tomen decisiones o informadas y basadas en esos datos. ¿Vale? Entonces, cuento muy brevemente el proceso. Pues, pues, la primera fase consiste en un face tracking, en, pues, dado una webcam o una pequeña cámara, pues, detectar dónde está la cara de la persona y reconocerla. Después, sobre esa se tomaban instantáneas, se tomaban fotografías. Y se hacía un análisis de emociones en ese instante qué emociones estaban teniendo. Después, se hace un procesamiento de los datos, anonimización agregado por grupos de trabajo y se presenta a los departamentos de recursos humanos. Esta es la siguiente fase que hay por desarrollar en el proyecto. Y una última de awareness, es decir, que las propias personas sean conscientes de qué emociones están teniendo. ¿Vale? Y, digamos, puedan actuar en consecuencia. Es decir, no dar esa información solo agregada a este departamento, sino que tú mismo seas consciente de eso. Que muchas veces eso parece obvio, pero no lo es. Entonces, bueno, pues, como decía en la última edición, sobre todo implicadas tres personas en este proyecto, pues, tanto Raúl como Carlos, desde Hackademy, que estuvieron haciendo la mayoría del desarrollo. Y desde Mindset Fede, que estuvo, pues, haciendo toda la parte de diseño. Bueno, entonces, pues, empezamos a implementar la parte de tracking, pues, haciendo una pequeña aplicación QT, ¿vale? Que, bueno, se conectaba a la cámara e iba tomando estas instantáneas. Esas instantáneas, pues, al principio hacíamos reconocimiento facial utilizando OpenCV y luego el de emociones con una librería que es CLM Tracker, ¿vale? Pero, bueno, aquello iba, funcionaba un poco regular. Bastante, bastante mal. Digamos, nos planteamos la posibilidad de, pues, de entrenar el sistema. O sea, por un lado, estuvimos investigando cómo funcionaba en concreto el sistema de inteligencia artificial. Habría que entrenarlo. Disponíamos de un tiempo limitado y, bueno, pues, nos encontramos un poco en una encrucijada de qué hacer, ¿no? Porque aquello no termina de funcionar muy bien. Pero lo... Ahora os cuento el resultado. Entonces, bueno, pues, empezamos a hacer ese desarrollo. Y, bueno, como una pequeña coña que teníamos en esta última edición, que cuando tú vas a hacer un proyecto nuevo, cuando vas a una startup, como que te dan la mochila donde vas cargado siempre con Node y con Mongo, ¿no? Pues, ahí. Eso es lo que utilizamos para el desarrollo. No porque fuesen las tecnologías más adecuadas para hacerlo, sino simplemente porque eran las que ese grupo de personas quería aprender, ¿vale? Entonces, lo que quería contar también aquí es que el tema de reconocimiento de emociones, pues, se basa en un estudio de Paul Ekman, que es un psicólogo americano y que desarrolla ese sistema de codificación, FACS, que, pues, los músculos de la cara les da una serie de... una codificación concreta y, a partir de eso, pues, se define esta taxonomía, o sea, hay unas emociones concretas que podemos definir. Es decir, si tengo 1C, 2C, 4B, pa, 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 eso va asociado con una probabilidad a esta emoción, ¿vale? Entonces, son 7 las emociones con las que estuvimos trabajando, que son felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, enfado, asco, desprecio y neutral, que es la ausencia de todas estas, ¿vale? Y, bueno, pues, justo en mitad del proyecto, en noviembre, ¿no? Porque lo arrancamos a finales de octubre, pues, salió este proyecto de Microsoft, Project Oxford. Bueno, ya existía el proyecto, pero añadieron una API nueva que tenía esa capacidad de detección de emociones, ¿vale? Lo estuvimos probando y la verdad es que funcionaba bastante mejor que CLM Tracker y que el pequeño esfuerzo que habíamos hecho con OpenCV. Entonces, lo utilizamos, montamos un primer prototipo y, bueno, pues, aquello funcionaba razonablemente bien, ¿vale? Dado, pues, la cámara, se tomaban snapshots de la cara de la persona, se enviaba a Oxford y se extraían las emociones, la información de emociones. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con política y con el resto, ¿no? Del rollo. Pues, pues, resulta que, pues, cuando ya teníamos este prototipo funcional, pues, justo era comienzo de diciembre, ¿no? Y de qué hablaba todo el mundo a comienzo de diciembre, pues, del dichoso debate este, de debate decisivo, de que va a haber en la sexta, no sé qué, donde estas cuatro personas van a debatir y tal, ¿no? Y como, bueno, pues, como algunos proyectos de innovación creo que han surgido, ¿no? Pues, y este en concreto, pues, pues, todo partió de un... no hay huevos a, ¿no? Entonces, un día comiendo, decimos, oye, y sobre esto, ¿no? Sobre este debate, ¿qué va a hacer? ¿Qué os parece si utilizamos este proyecto que estamos haciendo con el objetivo de dar información a gente de recursos humanos? Y, no sé, y lo aplicamos, ¿no? Y, pero, bueno, el tema es que hoy es jueves y el debate es el lunes. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, nada, pues currar el fin de semana, ¿no? Entonces, nada, decidimos hacerlo. Y, bueno, un poco os cuento las decisiones de urgencia que tomamos a primera instancia, ¿no? Lo primero es, venga, vamos a hacer un fork de emoti para no guarinear porque estaba con un código medio decente. Y, bueno, pues, de ahí vamos a hacer algo concreto para la parte de debates, a toda leche. Y, bueno, pues, con una calidad que ahora veréis bastante razonable. Razonablemente baja. Como infraestructura, pues, no queríamos, digamos, si la cosa tenía medianamente éxito, no queríamos tener ninguna infraestructura en la nube ni nada parecido, dijimos, bueno, pues, lo que vamos a hacer es utilizar Twitter como, para dar la difusión a lo que hagamos. Y, bueno, pues, nos ahorramos tener que montar un servidor, poner allí las cosas y tal. Sino que la información, los datos que generemos, pues, los vamos sacando en Twitter, ¿vale? Luego también decidimos, pues, hacer un análisis de ese evento en vivo. Es decir, que se podría luego hacer un análisis del vídeo resultante, ¿no? Pero que resultaba mucho más divertido y más... Nos gustaba mucho más la idea de poder hacerlo en vivo. Y, por último, bueno, pues, que no queríamos hacer juicios de valor con las emociones que saliesen. Sino simplemente exponer los datos resultantes y dar datos a la conversación de la gente centrada en emociones. Y ya está, ¿no? Alguna vez, pues, no lo cumplimos y troleamos un poco, pero en general eso era lo que queríamos hacer. Entonces, bueno, pues, como decía antes, cuando haces algo rápido y, pues, ahí en cuatro días y un fin de semana y tal, pues, suceden cosas como que tienes algunos test que tuitean. No es que tuviésemos una cobertura enorme de test, pero, bueno, hicimos algunos, los justitos para estar tranquilos. Y, bueno, pues, nuestros test tuiteaban. Y luego, pues, me diréis, os enseño un poquito de código de, bueno, de la parte de routing. No sé si habéis utilizado alguna vez Express, pero, bueno, pues, donde poder definir, dado una, pues, eso, una llamada a ese servicio, la función que va, que se va a ejecutar cuando suceda esa llamada, ¿no? Entonces, si veis, es muy restful, empezamos y en verde, y tenemos aquí embebido todo, toda la lógica. Pillamos, o sea, esta es la llamada para detectar emociones. Entonces, teníamos la llamada en base, o sea, las imágenes en base de datos. Ay, que eso no lo he contado. Lo, bueno, lo cuento un poco después, pero, bueno, utilizamos para esa parte, me saldrá, FFMP, ¿vale? Simplemente cogíamos el stream que venía de la tele y con FFMP íbamos tomando frames y se guardaban en base de datos. Lo guardábamos en Mongo, cosa fatal que hicimos. O sea, guardábamos las imágenes en Mongo. No hagáis eso y, además, de forma masiva jamás. O, por lo menos, con la configuración por defecto. Seguramente se podrá tunear para que aquello funcione razonablemente bien. Pero lo que es guardar las imágenes en crudo ahí, mala idea. Sacábamos la imagen, hacíamos una llamada después a un grupper de la librería de Oxford, que eso sí que, como venía del otro proyecto, sí que estaba razonablemente bien. Para reconocer las emociones, una vez que teníamos eso, y como veis, vamos con niveles de identación cada vez más para allá, pues hacíamos la detección de las caras, porque habíamos entrenado previamente con las caras de los candidatos que aparecían para reconocerlos. Identificábamos la persona y después plasmábamos esos datos sobre la imagen con ImagenMagic. Y, bueno, ya está todo, pero solo faltaba guardar la imagen, veis, la parte espectacular final. Podéis echar un vistazo al código que está por ahí, en GitHub. De hecho, esto viene de la rama de Develop. En Master está un poquito más apañado, pero bueno, tampoco mucho más. Y, bueno, pues eso, es el tema de ponerte a trabajar con una tecnología que no has usado antes y ponerte a toda leche, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto montamos esta experiencia de emoticrítico, que, bueno, como decía antes, sirve para hacer visibles las emociones de los políticos o de quien sea en eventos en directo. Y, bueno, no para la primera, no para ese primer debate, pero luego ya sí que hicimos un pequeño site, por lo menos para ver que, si la gente venía o no y qué impacto estaba teniendo, ¿no? Entonces, os cuento un poco cómo funciona. Pues con FFMP, como decía, pues íbamos tomando frames para pillar la URL donde se estaba publicando el vídeo. Pues simplemente yo creo que buscas en Google IPTV y el nombre de la cadena y con poco más lo encuentras. Estos son ejemplos de, pues el ejemplo luego del, lo utilizamos luego en el cara a cara. Y luego de forma manual, ¿vale? Que esto es, es decir, que no era un proceso totalmente automático, sino que teníamos estos frames. Nosotros de forma manual seleccionamos el que nos parecía más interesante, ¿vale? Que en este caso concreto, ¿sabríais ponerle nombre a este frame? Se titula, ¿es usted Ruiz? ¿Vale? ¿Os suena? ¿Es usted Ruiz? ¿No? Bueno. Entonces, después detectábamos las emociones y con Imagemagic las pintábamos encima de la foto. Y después, bueno, poníamos esa información en Twitter, ¿vale? Y bueno, nos hicimos ahí un pequeño panel para poder hacerlo, ¿no? Llamamos ahí, teníamos aquí el listado de imágenes, las que nos parecían más interesantes. Llamábamos a Off4 para detectar la emoción. Si salía algo que, yo que sé, que nos parecía interesante, pues podíamos añadir algo de texto y tuitearlo, ¿no? Entonces, pues en principio dijimos, bueno, vamos a hacer esto por jugar. Pero sí que es verdad que al final tuvo un impacto bastante mayor de que esperábamos a priori, ¿no? De hecho, en el primer prototipo, ¿no? Para este primer debate, que era el 7D, solamente estaba la parte de reconocimiento de emociones y pintarlas en las imágenes, ¿no? Y bueno, pues conseguimos salir ahí en portada en la vanguardia. Y de hecho, pues fue el artículo más visto durante las siguientes dos semanas. Y bueno, pues nosotros, aparte de eso, durante ese debate conseguimos un robado. Es decir, que no nos mencionaron ni nada en el mundo. Y bueno, pues empezamos la cuenta en Twitter, creo que una hora antes del debate. Y bueno, al finalizar, pues teníamos más de 200 followers. Que bueno, no es la leche, pero bueno, que sí que parecía que le molaba a la gente. En el segundo prototipo, pues, aparte hacíamos la identificación de las caras y el reconocimiento de qué persona eran, ¿vale? Que bueno, pues requerían algunas llamadas al otro API de Oxford. Y lo que hacíamos era meter esa información también en la imagen, ¿no? Y bueno, pues conseguimos de nuevo salir en la vanguardia. También le hicieron a Mónica, mi socia, una entrevista ahí en Radio 3. Y bueno, pues también salimos ahí mencionados en un especial de las elecciones que hizo ABC. Y luego, pues, la tercera evolución del prototipo. Y ya esto no era en directo, sino que era... Hacíamos un análisis del vídeo, una vez terminados los debates. Y hacíamos... Íbamos tomando la información de emociones. Y hacíamos la media de, pues, para cada uno de los candidatos, cómo había sido la evolución a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, o sea, cuál había sido la evolución a lo largo del tiempo. Y luego hicimos distintos tipos de visualizaciones de datos. Una de ellas, pues, con la media, ¿no? De, bueno, pues, cuánta tristeza de media, cuánta alegría, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con este último análisis, pues también tuvimos una publicación ahí en el diario que era sobre temas de... El uso de temas de género durante el... Digamos... No me sale. Durante el este electoral, o sea, antes de las elecciones, ¿vale? Y bueno, cómo algunos de los partidos utilizaban el género para... Como arma política, ¿no? Y bueno, pues en este caso hicimos el debate... O sea, un análisis del debate este a nueve que hubo, que este que no se enteró nadie hasta que iba a ser a la una de la mañana, pero luego de repente lo pusieron en prime time y todo el mundo se enteró ese día. Y nada, bueno, pues hicimos un gráfico en modo araña, interactivo, donde se podía ver la media de las emociones de todos los participantes, expuestas ahí sobre ese diagrama. Y luego que las mismas emociones medias, pero que se habían tenido solamente en la parte que se hablaba de género, ¿vale? Y bueno, pues para hacer ahí una comparación. Y nada, bueno, pues esto es más o menos lo que venía a contaros, ¿no? Y que al final un poco lo que queríamos con el proyecto era poner las emociones en el centro de debate y bueno, pues dar datos para que la gente debatiese y que bueno, pues continuando con el proyecto de Moti, pues al final queremos hacer algo similar, pero pues con la gente en el trabajo. Es decir que, bueno, pues al final intentar que las personas sean lo más felices posible en el trabajo. Y bueno, es lo que os venía a contar. Seguro que os quedan dudas, así que preguntad. ¿Sí? No sé si... Espera, te doy esto. No sé cómo se enciende. ¿Sí? ¿No? Bueno. Está va. Bueno, pregúntame y ahora, si acaso lo repito o lo que sea. Claro, lo repito. A ver, no. Digo que si guardan muchas imágenes en crudo, como estamos pillando frames, pues a lo mejor 3 por segundo o algo así. No era una exageración, pero sí estábamos guardando imágenes. Además, habíamos pillado justo el stream en HD, bastante tochas, en Mongo. Y luego, por la forma que tiene funcionar interna, indexa las cosas de una manera que, pues luego hacía así una búsqueda y al principio tardaba un montón y luego terminaba petando la base de datos. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho es simplemente guardarlas en disco o similar y tener una referencia en algún sitio. Pero bueno, lo hicimos así. Pero o sea, sí se pueden guardar imágenes. Lo que no puedes intentar hacer es guardar un volumen muy grande de información cruda ahí y luego que sea indexable, al menos con la configuración por defecto. Sé que en Mongo tienes limitado el tamaño de documento, no sé si son 16 megas o algo así. Y luego tienes que tocar los índices para que la cosa funcione y por lo menos que no pete. Pero bueno, que eso, que fue una mala idea. Sí se puede, pero es una mala idea. No, 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 no. No al indexar, no, no. A ver. Bueno, me preguntan. Bueno, respondo. Por un lado está el índice, ¿vale? Que por defecto no teníamos hecho ningún índice de ningún campo, que es como una ayuda que tú le das a la hora de hacer queries, ¿vale? Cuando tú haces una query de un... No, cuando tú dentro de una colección haces una query para buscar documentos, si tienes un índice, puedes encontrarlo más rápido, ¿vale? Así súper... Entonces, sin ese índice, el Mongo lo que hace es ir byte a byte lo va buscando. Entonces, si en medio tienes un tocho de imagen, pues va a tardar mucho en recorrérselo todo. Básicamente, por encima lo que es el problema. No sé si más o menos. Guardarlo en disco. Eso es. Eso es. A lo mejor con otro tipo de base de datos, no lo sé. Tiene más sentido hacerlo así, pero yo creo que no... Creo que no, no sé. ¿En base a qué parámetros detectáis, por ejemplo, el nivel de sorpresa, de felicidad? Sí. O sea, ¿qué fiabilidad tienes realmente? A ver, fiabilidad... A ver, por un lado, ¿en base a qué parámetros? Al final, los parámetros son la posición de músculos en la cara, ¿vale? Es decir, si tú tienes arqueadas las cejas o si tienes movida la boca hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Está claro que hay, por ponerte un ejemplo, personas que salían con... que tenían las cejas más altas, tenían un grado de sorpresa mayor de media que el resto, ¿vale? Pero al final lo interesante es, no es tanto la medida absoluta, sino la evolución en el tiempo. Por eso el último análisis es más interesante, porque puedes ver que alguien que de media a lo mejor tienes así de sorpresa, o sea, tienes muy poquito, pero subes en un punto hasta aquí, ¿vale? O alguien que tiene ese mismo salto, aunque parta de un grado más alto, O sea, que al final, midiendo esos cambios, esas diferencias, es donde... donde sí que se puede sacar información, diría yo, más veraz, ¿no? Pero, bueno, pues eso, grado de... De... ¿De qué? De fiabilidad. De fiabilidad. Pues, al final, se ha entrenado con mogollón de caras, o sea, seguro que lo han entrenado así, porque funciona bastante bien, o sea, que en cuanto pones a alguien que sí que sabe del tema de un psicólogo y dice, o alguien, entiendo, de psicología, o pedagogía, o lo que sea, sí, de psicología, que dice, vale, pues esta es una expresión de sorpresa o tal, y que sí que sabe hacer interpretaciones de... ¿Cómo se dice? De comunicación no verbal, ¿vale? Y sí que funciona bastante mejor que lo que estábamos haciendo al principio, que estaba entrenado muy, muy poquito. Entonces, no sé, no te puedo decir, oye, pues es fiable, no es fiable, en cuanto, pero, digamos que, como una medida cualitativa, alguien que consigue, o sea, alguien que teníamos en el equipo con ese conocimiento de lenguaje no verbal, decía que, o sea, nos confirmaba eso, ¿vale? Podríamos haber hecho un análisis más exhaustivo y tal, puede ser, pero, bueno, al final el objetivo era, o sea, no era tener esa fiabilidad, sino que era otro, ¿vale? Vale. Eso sí te he respondido, ¿no? Sí, sí, más o menos, sí. Gracias. Hay alguien más de ponente. Ah, vale. Sí, la secuencia de fotogramas que lo llamáis frame, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Cuando dices frame, es secuencia de fotogramas. He dado un vídeo, vamos sacando imágenes estáticas del vídeo. O sea, que el frame es un fotograma. Sí, llámalo como quieras. ¿Cuál es la pregunta? Lo que es la secuencia de fotogramas, ¿cómo lo habéis hecho? Hemos cogido el vídeo y hemos cogido el vídeo FFMP, cada 0,3 segundos cógeme una imagen y él lo cogía y lo guardaba donde le decíamos. Y ya por último, ¿salía vuestro programa en un montón de medios de comunicación porque el programa que habíais creado era código abierto o por qué? No creo que esa fuese la principal razón, sino porque pusimos sobre la mesa datos sobre emociones durante los debates en vivo y la gente los utilizó para tener conversaciones. Entonces, a los medios les gustó que hubiese esas conversaciones y lo publicaron. Pero, ¿el análisis emoticrítico no lo hace en tiempo real? Lo hace ya después, pasado el vídeo. Ya sabes, la realidad aumentada. ¿Me explico? Regular. Pero vamos, la... Teníamos una parte en la que sí que hacíamos un análisis durante los eventos, pero seleccionábamos manualmente qué fotograma se analizaba y luego un análisis a posteriori que es el con el que hacíamos las gráficas estas al final. Hola, buenas. Enhorabuena por el trabajo y, bueno, simplemente decir que ahora que se aventuran tiempos electorales en Estados Unidos, ¿habéis pensado en hacer este tipo de análisis en debates que se hagan allí? Pues yo creo que sería divertido. Lo que sí que hemos probado que no lo puse es en otro tipo de eventos en directo. Probamos, por ejemplo, en el Balón de Oro y tal. ¿Cuál es la reacción que tuvo cada uno cuando dijeron Messi? Pero no nos había... O sea, a ver, al final es un... No sé, es un pet project un poco, ¿no? O sea, digo que no... Era por jugar y por... Y por... Bueno, pues nos pareció divertido y lo hicimos, ¿no? Sí. Yo creo que podría ser interesante desde luego. ¿Cuándo es? En noviembre son las elecciones. No me digas que es el lunes, tío. No, no. Hola, muchas felicidades por tu proyecto. Una pregunta sobre las posibles aplicaciones comerciales de tu trabajo y bueno, antes de que me respondas estaba yo pensando, por ejemplo, ¿pudiera ser que para un auto, un autobús leyera la expresión del conductor para evitar que se quedara cansado? Que bueno, esto se puede hacer también por lectura de signos vitales, pero yo creo que esto pudiera evitar para prevenir muchos accidentes, ¿verdad? Podría ser. De hecho, una cosa que nos han planteado pero bueno, es poner esto en escaparates y cosas así, ¿no? Y decir, oye, pues qué emoción siente la gente al ver tales artículos en el escaparate, si le mola, no le mola y tener un engaging con la gente mientras ve escaparates y tal. Y bueno, me pareció interesante pero bueno, ya te digo que de momento es un pet project y no, oye, si alguien hace una propuesta y dice, mira, os voy a dar tanta pasta, oye, pues hablamos, ¿eh? Pero... Sí, está ahí en GitHub, sí, está un poco guarrete, pero está ahí. Sí. Perdona, decías que esto ha surgido de una empresa de gestión de personas, o sea, de recursos humanos. Eso es. cuando se hicieron el planteamiento nos ponía un poco los pelos de punta, o sea, a mí me recuerda a la isla. Parece que está usted disgustado, ¿qué le pasa? O sea, desde el punto de vista ético no se ha planteado cierta... Sí, por supuesto, es la primera pregunta que hacen siempre. Pues, a ver, esto sería todo con consentimiento de la gente, o sea, digo, una vez que tengamos primero un primer prototipo, un primer piloto con consentimiento de la gente, que la gente lo quiera hacer, o sea, no forzar a nadie y que si al final tú ves que repercute positivamente en ti y conocer tus emociones no sé, pues, te ayuda a decir, oye, pues, es que estoy súper triste todos los días, a lo mejor tendría otro tipo de actividad o en otro sitio haría cosas que me molasen más, ¿no? y luego de cara a este departamento de recursos humanos o gestión de personas es al final darles datos objetivos anonimizados, agregados por equipos de trabajo como sea para que hagan mejor su trabajo. En cualquier caso te felicito, bueno, os felicito al equipo porque la verdad es que está muy bien. Gracias, Jorge, tío. Perdonad, pero hay una charla ahora y si queréis hacerle más preguntas ya sería en plan más personal, ¿vale? Porque hay imponentes esperando y más gente esperando, ¿vale? Perdonad. Aplausos. 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 Aplausos.